Te siento en esta habitación Sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enotos Y he sentido Retretendo tu broma Aprovecho y me vuelvo Enredándome en tu pelo Y si te espero que me vuelvas A buscar Noventa minutos No puede durar Enredándome en tu pelo La luna brilla más con doeste que tú, quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo, siempre andas detrás, a mi alrededor te indullo Son mis besos, solo tuyo, aunque a veces a tomar He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te quiero a tomar Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más Pídeme más Noventa minutos no puede durar el amor